El Estado portuguesa cuenta con una superficie de 15.200 kilómetros cuadrados y una población de 848.259 habitantes. El gobierno revolucionario, a través de la gran misión Vivienda Venezuela, ha construido y entregado a su pueblo urbanismos como Los Cedros, donde se selló el hito número 1.900.000, Portal de las Brisas, Josefa y Pedro Camejo y La Granja, entre otros. Portuguesa es considerado el granero de Venezuela por la gran cantidad de productos agrícolas que allí se cultivan y procesan, siendo esta la principal actividad económica de la región. Está dividido en 14 municipios y su capital, Guanare. El territorio está ubicado en la zona de transición. Se refleja la Batalla de Araure, que se realizó como parte de la lucha independentista en Venezuela. La gran misión Vivienda Venezuela continúa llevando alegría a la familia venezolana.